Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, os traigo por fin la comparativa de estas dos paletas. Tenía un montonazo de ganas de hacer esta reseña, de hecho este tiene todavía el plástico para que veáis que ni siquiera le he metido el dedo porque no quería auto-spoilearme, pero para nada, ¿vale? Sí que, a ver, los conozco porque tengo la de Anastasia. Normalmente no suelo haceros este tipo de paletas porque no coincide con paletas de alta gama que yo tenga. Entonces, como esta vez sí que coincidía, además me hacía muchísima ilusión hacer un Versus y me lo habéis pedido, aquí lo tenéis. Vamos a ver, voy a empezar quitando el plástico. La verdad es que a simple vista las sombras de W7 tienen muy buena pinta, muy buena pinta. Y también a simple vista deciros que el orden de las dos paletas es totalmente distinto y que hay alguna sombra que no se me parece tanto, ¿vale? Pero si se asemeja algo, solo algo, con la diferencia de precio que hay y las sombras son buenas, ya tenemos más que suficiente. Sí que voy a tener que estar buscando cuál representa que es el clon de Kualt porque están colocadas diferentes. No todas, ¿eh? Por lo que veo, porque estas están colocadas igual, estas no. Bueno, hay un poquito de cambio. Lo que voy a hacer es haceros swatches de las dos paletas frente a frente para que veamos qué tal pigmentan, qué tal se parecen todas esas cosas que se suelen hacer. Voy a intentar que el vídeo sea lo más serio posible. Nah. Eso no va a pasar. Sabéis que mis vídeos ya pueden ser, a no ser que sea un tono serio de verdad, no creo que sea demasiado serio. Bueno, da igual. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es haceros los swatches para que veamos qué tal una paleta y qué tal la otra. Vale, deciros de inicio que estoy súper mega sorprendida con las sombras de W7 porque son súper cremosas. Podría deciros que incluso algo más que las de Anastasia, es que me he quedado muerta cuando le he metido el dedo a las sombras. Y las paletas son muy parecidas. Ahora que las miro bien, podría deciros que la que no tienen nada que ver son estas dos, que son las que quedarían sueltas de cada una de las paletas. Mousse de Anastasia y Cosmos de la de W7. Estas dos no tienen pareja, ninguna de las dos. Y esta de aquí, lo que es el fondo, este tiene como un fondo más marrón, un tono de base un poco más marrón que este, este es más verde con dorado y este es como más marrón con verde y dorado. Pero el resto, estas dos son iguales. Estas dos, incluso en pigmentación, mirad el tatuaje, son increíbles. Es que estas, estas, es que son iguales. Madre mía, madre mía. Como se trabajen bien, ya os digo que, bueno. Y ahora ya sí, ya os tengo aquí un poquito más cerquita y no vamos a jugar que paleta es que ojo, ¿vale? Voy a estar utilizando en el ojo derecho la de Anastasia, en el ojo izquierdo la de W7. Voy a empezar poniendo Liberty de la paleta de Anastasia en todo el párpado móvil y subiéndolo un poquito más allá de la cuenca. Voy a hacer como si fuera un ahumado. Y de la paleta de W7 voy a coger Moss, que es el mismo tono, y lo voy a poner por el otro ojo. Con una brocha un poquito más pequeña me voy a ir a la paleta de Anastasia y me voy a coger Fleur, que es este tono de aquí, así como tono más carne, y lo voy a poner para difuminar este verde. Y lo mismo con la paleta de W7. Me voy con Glaze y lo voy a llevar también para difuminar el verde. Vale, me voy a ir con la paleta de Anastasia y voy a coger, no sé cómo se pronuncia, este tono de aquí, que se llama Pie... No lo sé. Y lo voy a colocar un poco en el centro del párpado móvil. Y ahora voy a coger el pincel del inicio, no, uno más pequeño, el pequeñito, y la sombra verde mate, y la voy a volver a pasar por aquí porque ha perdido un poquito de intensidad. Voy a depositar el pigmento a toquecitos. Y Wall Lane, que es esta de aquí, de W7, en el otro ojo. Estoy cogiendo el mismo pincel, pero por el otro lado, ¿vale? O sea que sin problema, porque no contamino con la sombra del otro lado. Es más brillante esta, ¿eh? Es un pelín más reluciente la de W7. Esta es la que tenía un fondo un poco más marrón, y eso seguramente es lo que hace que sea un polín más brillante. Me gusta más. Me gusta más. Voy a hacer lo mismo y voy a coger Moss, que es la sombra verde, y la voy a poner... a poner... en los extremos. Voy a coger ahora Paloma, de la paleta de Anastasia, para limpiar la parte alta del ojo, donde, quiero decir, el hueso de la ceja, como ya sabéis que hago siempre. Y difuminarlo bien. Y por la parte de W7, Deep, que es, pues, la misma sombra. Y ahora voy a hacer el párpado inferior. Para el párpado inferior me voy a ir con Metro, que es este tono de aquí, y lo voy a colocar en línea de... casi casi tocando a línea del agua, o sea, pegadito a las pestañas. Vamos. Y Scenery, Scenery, como se llame, esta de aquí, de la paleta de W7, y hago exactamente lo mismo. Y lo que voy a hacer ahora es poner un puntito de luz y me voy a ir con Isle de Anastasia, que es esta de aquí, que es la que tiene brillito, pero la más clarita, ¿vale? Y la voy a colocar en el lagrimal. Vosotros sabéis que yo esto no suelo hacerlo, pero sí probamos otra sombrita. Y por la banda de W7, Beauty, que es esta de aquí, y hacemos exactamente lo mismo. Voy a pasar a hacer líneas del agua y pestañas fuera de cámara, y vuelvo. Vale, ya estoy aquí de nuevo, maquillaje terminado. Así es como ha quedado el cara a cara de las dos paletas, de la paleta de Anastasia y la de W7. Y tengo que deciros que, bueno, he alucinado. Antes de nada, deciros, en los labios, el fluido mate de Mercadona en el tono 03 y línea del agua, porque sé que me lo vais a preguntar, el Jumbo este de Unique, el Modstruck, en el tono logical, que es uno verde que no sé ni siquiera si lo tienen. Es que fue una edición limitada cuando yo lo compré, ¿vale? y es súper bonito. Me lo pongo mucho en la línea del agua, me encanta para la línea del agua, pero no sé si está. Si está, os lo dejo enlazado como todo en la cajita de descripción. Y ahora ya sí, os retiro y vamos a echar una charlita. Vale, ¿y qué deciros? Me queda un poco lo que viene siendo muerta. Vosotros sabéis que yo amo a Anastasia. Quiero decir que si Anastasia saca paleta, la paleta se viene para casa. Tengo un montón de paletas de Anastasia y todas las últimas que ha ido sacando en los últimos tiempos se han venido para casa, sí o sí. Si no tenéis la paleta de Anastasia y os gustan estos tonos y queréis estos tonos, ir a buscar la de W7. Me atrevería a decir incluso que hay algún tono de la de W7 que es más pigmentado que la paleta de Anastasia. Y eso sería un bueno, da igual, no pasa nada si no se difuminaran bien. Pero es que se ha difuminado perfectamente. El tono brillante que he puesto en el centro que ahora tampoco no se ve tan brillante, este de aquí de la paleta de W7 y este de aquí de la paleta de Anastasia tengo que deciros que me gusta un poquito más incluso la de W7. Es que me río porque yo no me esperaba esto. y no puedo faltar a la verdad, ¿vale? La paleta, a la paleta, esta sombra de aquí que he puesto un poquito, no, esa no he puesto yo más hacia arriba. Esta de aquí con la que he difuminado el verde mate es más pigmentada la de W7 que la de Anastasia y las dos se trabajan muy bien, pero claro, evidentemente esta está bien que se trabaje muy bien porque vale 60 pavos, pero esta vale 6. Entonces, yo os podría decir no sé la duración de la paleta de W7. Yo ahora mire un rato, no creo que esté mucho rato maquillada, pero en función del rato que esté maquillada y de cómo veo el desgaste de las sombras os lo pongo por aquí en el momento de la edición. Tal cual, he trabajado yo las sombras y me ha quedado el maquillaje, os podría decir que el duelo lo ha ganado por precio, por manera de trabajarse, por pigmentación, la de W7. Y sabéis que yo amo Anastasia, de hecho, si me la tuviera que volver a comprar, me la volvería a comprar para tener mi colección completa, ¿vale? Pero si os da igual tener la colección o no tenerla y lo que queréis son las sombras, en esta ocasión la barata se lleva los laureles. Así que yo ya ahí lo dejo, no voy a decir nada más. Y voy a dejar el vídeo aquí porque ya me voy a ir a probar mi maquillaje, a ver qué tal es el desgaste de una y de la otra. Y entonces ya, pues como siempre os digo, si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros, dedito para arriba, campanita de notificaciones con la opción de todos y ahora sí, yo desde aquí me despido y desde aquí os envío un beso enorme, estéis donde estéis y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!